Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día En el Evangelio de San Juan se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntan, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió, ya se lo dije a ustedes y no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen. Porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos. Nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, esto nos dice el Papa Francisco a propósito de este Evangelio. que son tres las características que pone a las ovejas que son de tu rebaño. La primera es que ellas escuchan tu voz. La segunda es que tú las conoces. La tercera es que ellas te siguen. Hoy quisiera preguntarme delante de ti. ¿Soy según estas características ovejas de tu rebaño? Yo quiero, Señor, ser una de tus ovejas. Esa de las que te preocupas, la cuida, la alimenta, la proteges. Dame la gracia de ser oveja de tu redil y jamás salirme de allí. Sé escucharte en mi vida. Obviamente no me hablas con una voz física, con apariciones espectaculares o grandes visiones. No. Tú generalmente hablas de otra manera, pero siempre hablas. Tal vez soy yo el que no te escucha. Tú me hablas a través de las Sagradas Escrituras, del sacerdote, de mis padres, de mis superiores. Me puedes hablar también por medio de un buen consejo de un amigo, de un bello paisaje de la naturaleza o incluso de aquel suceso que puedo considerar casualidad. Siempre me hablas, solo necesito escucharte. ¿Me conoces, Señor? Sobre esto creo que no hay dudas. Nadie me conoce mejor que tú. Me conoces incluso más de lo que me conozco. En otro pasaje me habla de las ovejas. Dice que me llamas por el nombre. Esto me ilumina. Me conoces por mi nombre. No hay confusión de personas en tus designios. Me conoces por mi nombre. Por lo más mío de mí. No me conoces por un número, por mis cualidades o pecados, por mis obras buenas o malas. Tampoco me conoces por la ropa que llevo, el trabajo que tengo, las cosas que uso. Me conoces en lo más íntimo. Me conoces tal como soy. Te estoy siguiendo. 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén.